¿Qué vas a cracks? Me encuentro ahora mismo en la cuenta secundaria de la cuenta del full, que si no has visto el video anterior, te lo dejaré aquí, no sé, en una pestañita estará apareciendo el video donde recientemente reconstruí el full Barcelona, y es que, por supuesto, vamos a hacer, hablando del full Barcelona, un video diferente, bastante diferente, la verdad, de lo que ya estamos acostumbrados dentro del FC, y es que, sí, también me fiché, hoy vaya gallo, vaya gallo, literalmente, no, no, me fiché a Rafinha, claro, pero esto no va a de este nuevo video, tal vez ese video lo subiré mañana, o lo subiré la próxima semana, pero ese video no toca el día de hoy, pero como verán, medio campo, vamos a ver el medio campo que tenemos en el full Barcelona, pero si no, antes vamos a subirle de rango, ya que ya tengo Rafinha moradito, vamos a subirle a Rafinha rojito, la review que se va a ver en un futuro del canal, incluso yo estoy dando un poco de spoiler, con la review que estoy aquí, pero pues nada, vamos a ver el punto de estabilidad, y ahora sí, round debitor, y ya queda absolutamente Rafinha al fin, mil por mil, a las 100 de 10, 10 de 10, pero, a lo que en verdad nos importa, y lo que queda en el título del video, es, a ver, más abajo, más abajo, la XP, bueno, un poco de XP, así es, Fermín López, lo vamos a llevar al máximo, y es que, no sé, para los que son un poco olds del canal, sabrán que en el full, tenía Fermín ya mejorado, maxeado al tope, bueno, no al tope, pero tenían morado, y con unos pocos entrenamientos, pero aún así, lo que rendía este Fermín en el juego, es que, era una barbaridad, que sí, tiene dos skills y dos filigranas, pero creé mi amigo, que, la defensa, ok, la defensa te la acepto, es un poco meh, un poco ñe, pero, tiene, tiene cositas, y te lo voy a demostrar, pero, sin antes, vamos a ver, obviamente, hay que mejorarle, la subida de rango a este Fermín López, que, ¿desde cuándo? Pero, esto, como les comento, es un video diferente, un video bastante diferente, porque, a ver, no hay nada que hacer en el FIFA, o sea, más que abrir sobres, ni abrir sobres, el intercambio ya se pasó, el evento está más ZZ, solamente tienes que jugar algunos partidos diariamente, mis juegos de habilidad, así que, no hay tanta review para, para, no sé, para subir el canal, no sé, no hay jugadores que llamen la atención, por lo menos por esta semana, así que, pues, nada, vamos a tratar de cambiar el contenido, darle un poco de ánimo al asunto, y ahí está, Fermín López, ya nada, nos queda uno, un poco de rango más, y se nos queda para subirlo al máximo, que creo que, ostras, fiché, una banda de más, eh, la verdad, tengo que decirlo, fiché una banda de más, que se pueden vender, pero, bueno, no importa, ahí está, Fermín López, rango doradito, rango máximo, y bueno, ahora sí me voy a esperar, a los puntos de habilidad, obviamente, lo más sencillo, no importa los puntos de habilidad, tampoco es que, un bronce no le sume mucho, vamos a subirle al defensa máximo, y es un campista máximo, y también el punto que nos queda en físico, aquí siempre habrá mucha controversia, habrá otros que le suben defensa, o sea, digo, el físico al máximo, otros pases, pero, en mi opinión, defensa es más completo, porque, aparte de subirle defensa, una vez que sube aquí, este de aquí, también le sube la, que viene haciendo la fuerza, el equilibrio, entonces sube cosas de físico, y, en mi opinión, es más completo que le subas defensa, que le subas físico, pero, bueno, ahí está, ya quedó, y, en cuanto a entrenamiento, la verdad, no sé ni qué voy a hacer, como verán, no subió, se habrá subido un poco de defensa, es que también, o sea, nada, sube como tres puntos en cada cosa, y un punto, eh, nada más, o sea, tampoco es que sea la más gran diferencia, ya que cuando le saquen carta a Fermín, creo que va a ser una absoluta locura de carta, y bueno, vamos a darle a Cristiano Ronaldo, nivel 22, que está bastante bien, y creo que no tengo más para darle de XP, o tal vez otro rango, no vamos a tratar de no darle Fermín López a Fermín López, venga, vamos a ver, sí, de pura casualidad, creo que no me va a dar la XP para llevarlo a más, creo que no, y aparte la XP está bastante más cara, así que, con eso, vamos a ver hasta dónde llega Fermín, y ahí está, la verdad, bueno, tenía planeado llevarlo un poco más hacia arriba, pero no se pudo, ahí está, Fermín López con estas estéticas, al mejorado, al máximo, entrenado al máximo, bueno, no, mejorado al máximo, y entrenado a 22, eso está muchísimo mejor, nos ofrece, bueno, 92 de ritmo, 72 de tiro, 81 de pase, 91 de regate, 64 de defensa, y 58 de físico, la verdad, lo más destacable es los regates y el ritmo, de ahí en fuera, este Fermín es un poco meh, pero créeme que todavía hay posibilidades de que en el campo de juego rinda diferente, hay que rinda diferente, ningún rato especial, 20 añitos este Fermín, ahora sí, vamos a colocarlo en el equipo, que creo que no lo tengo, ¿dónde está? Aquí está, vamos a colocarlo aquí por Frank de Jong, y Frank de Jong también hay que colocarlo en la banca, porque luego Fermín no tiene tampoco la más, mayor resistencia del mundo, y bueno, ahí está, medio campo joven del Barça, Fermín, Gabi y Pedri, Pedri también me hace falta subirle un poco de entrenamiento, pero ahí está, y vamos también a hacer el debut de Rafinha, y pues nada, vamos a ver, a probar a Fermín en un campo que mínimo mínimo, se tiene que marcar unos que otros golecitos Fermín López para, aparte, lo coloqué en una posición donde le queda muy bien para la pierna buena, y Fermín sí o sí, se tiene que marcar unos que otros goles, y esperemos que sea bastante bien, antes déjame checar el número, bueno, que esté correcto el número, porque si no, te imaginas que aquí está todo mal, bueno, ahí está, 32, el de Rafinha también está correcto, y bueno, ahora sí, vamos a ver directamente al partido, y en primer partido que, ojo, con el equipo del rival que no tendrán, tal vez el equipo más alto, pero tampoco no tiene mal equipo, y bueno, ahí está el full, la verdad, el full tiene muchísimas cosas de qué mejorar, pero tampoco no me puedo quejar, la verdad, está bastante bien, hasta donde se ha construido y ha llegado, pero a ver, mira, ahí está Ferran Torres, la verdad, tenemos buen ping a favor, y con que Fermín se meta un hacktrick, la verdad, soy más que contento, me voy más que contento, la verdad, con el video, pero sí, oye, si Fermín se mete un doblete, o se mete un gol, yo mínimo, mínimo, tienes que estar suscrito sí o sí al canal, bueno, ahí la toca Fermín, mira, nada más, qué buen pase, es que se va a Ferran Torres absolutamente solo, bueno, no tampoco tan solo como uno pensaría, pero puede ser, bueno, se tardó 20,000 toneladas en tirar, pero bueno, ahí está Ferran Torres, cuidado que se desmarca Fermín, cuidado que la tiene, mira, la toca Fermín, la toca Fermín, cuidado, cuidado con esto, está de espalda, no se acomodó, pero, opa, vaya disparo, bueno, 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 Fermín, oye, Fermín, ¿y ya se disparó Fermín? pero, pero, oye, estaba lejísimos, mi hermano, estaba lejísimos, hasta a mí me sorprendió, y aparte que no se acomodó, vean hasta dónde estaba, estaba lejísimos, y se acomodó, bueno, gol de Fermín, gol de Fermín, mi amigo, y bueno, espero ya te estés suscribiendo, ya hubieras comprado la apuesta de suscribirte, y dejar tu like, porque la verdad, este Fermín, lo que se acaba de hacer, si no dejaste tu like, no sé qué estás esperando, mi hermano, que te meta, no sé, un doblete Fermín, vamos a ver si Fermín nos puede complacer con un poco de su magia, a ver, me la toca Fermín, la trae Zidane, que el rival juega un poco al automático, ya saben que ahora los rivales de hoy en día, jugar a más allá del automático, no les dan sus neuronas, así que pues nada, la lleva Rafinha, Rafinha que se mete al área, uy, 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 oye, vamos a atacar un poco por el lado de Rafinha, bueno, Ferran Torres, Ferran Torres que toca para atrás, para con Fermín, otra vez, uy, Fermín que se le va el balón, al de lo largo, pero no importa que tengas, hay segunda oportunidad, hay segunda chance, juego que viene Fermín, picantea, uy, 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 Fermín, Fermín, cuidado que picantea, ahí Fermín, eh, potente, creo que no tenemos opciones de disparo, vamos a tratar de colocarlo en corto con Rafinha, o Rafingol, arranca Rafinha, ahí está Fermín, no creo que me mete tiro potente, no, no creo, es imposible, no, no, es que, no sé, Fermín, doblete de Fermín, minuto 36 y gol de tiro potente, Fermín, desde una distancia, bueno, se podría considerarse mi larga, no es tampoco mucha distancia, pero mi hermano, colocada incluso en el fondo, eh, no, tampoco, ni fue muy elevada, ni mucha potencia, pero colocada, así que fue, oye, Fermín, eh, no sé, yo le, incluso le merece hacerle un estatus en el equipo, eh, la verdad, me está gustando bastante, ahora sí, mínimo, ya te mereces, se merece un like, no, cuidado en defensa, uy, uy, me quedé, me quedé silenciado, me ha espantado, ahora armamos una contra, te mostramos de hermano en la contra, vamos a mandar a correr a Fermín, si es que corre, bueno, no, no corre, bueno, ahí nos damos Fermín contra Bellingham, Jules Bellingham, Fermín, ya no da más, ya no da más para el árbitro, dice, hay que desajarlo aquí, no creo que Fermín se mete a su póker, no, no creo que Fermín sea capaz de meterse a un póker, imposible, totalmente imposible, pero a ver, vamos a atacar ahora por el lado de Rafinha, hay que probar un poco también la carta de Rafinha, para dar un poco de spoiler de lo que vendría haciendo la review, venga, a ver, Rafinha, opa, Rafinha, se quita uno, Rafinha que continúa a encarar Rafinha, sigue Rafinha versus Roberto Carlos, Roberto Carlos, Rafinha, Rafinha que continúa, Rafinha, por favor, Rafinha que sigue, Rafinha, uy, uy, bueno, ya sería, ya sería mucha Rafinha, no, ya sería mucha Rafinha, cuidado que tiene el contragolpe, Pedri que se quede en el medio, arranca Pedri, Alex Valdez que cubre a Pelé, ahí va Fermín bajando a la cobertura, Fermín en defensa que se encara con Jules Bellingham, y ojo que le quita el balón a Bellingham, oh, mi hermano Fermín, es que yo les dije, yo les dije que Fermín, Fermín iba a sorprender, la verdad sorprende bastante para la carta que es, sorprende bastante para la carta que llega a ser el Fermín, bueno, ahí Zidane lo hizo bastante espectacular, gol, la carta cambiada, pero es que hablemos de Fermín, no, es un video de Fermín, a ver, no podemos perder, no creo que la carta de Fermín no se merece que perdamos, a ver, no sé cuántos habré dicho ya Fermín en el video, pero sí o sí, ya habré dicho muchísimo más de Fermín, eh, pero a ver, continuamos, arranca Pedri, Ferran Torres, Ferran Torres con Rafinha, Rafinha que se arranca, se quita Roberto Carlos, cuidado con Rafinha, se mete explosividad, mete, mete freno de mano Rafinha, Rafinha que continúa, nos metemos hasta la casa con Rafinha y cuidado que Nas nos quitaba a Zambrota, nos metemos hasta la cocina con Rafinha, lástima que no funcionó, bueno, a ver si nos deja cobrar en corto, bueno, el rival al parecer ahora sí dijo, ya le cayó el 20, dijo, ¿sabes qué?, no nos vamos a cobrar en corto, pero aún así se lo hacemos y lo vamos a cobrar en corto, mira, ahí encara Fermín, bueno, no sé por qué no se la quisieron pasar a Fermín, pero no importa, continuamos a ver, tratando de hacer una cosa, no creo que vaya a caer fuera de juego, eh, continuamos buscando a Fermín, mira, ahí está el me pasa el medio, bueno, no se pudo dar, no se pudo concretar y cuidado que tiene el rival una ocasión de contra bastante excelente, cuidado, eh, no sé, esto creo que pinta muy horrible, se pinta el centro, viene el centro, tú lo viste, yo lo vi, el rival no sé qué hizo, que no, no sé, no tuvo la ocasión, bueno, ahora sí, tuvo la ocasión y tercero en el fondo, opa, tercero en el fondo, eh, tuve la ocasión ahí y bueno, ahí sale Fermín y entra De Jong, tristemente no creo, se va Fermín con el gran partido que estaba, estaba, estaba llevando, bueno, a ver, vamos a ir directamente al segundo partido, es que esto no puede ir ahí, ya sale Fermín, ahora vamos con el siguiente partido a ver qué onda y qué rollo, bueno, segundo partido, déjame, bueno, cambiar de cámara, cambiar a la cámara uno para que esté un poco más de comodidad dentro de lo que cabe, a ver, Fermín viene a meterse un señor doblete, eh, cuidado que se viene aquí con Dembélé, bueno, Fermín, Fermín, cuidado que Fermín hasta puede aparecer en Shorts, donde tiene Handicap, eh, tiene cositas el chaval, el chavalín, tiene una y otra cositas el chaval de Fermín, opa, cuidado con esto, le vamos a la contra, a ver, no sé si a ustedes les interesaría después que crea un video ya con Fermín en copas súper altas, ¿no? Sería interesante ver el desempeño de Fermín en copas ya súper altas, a ver, estoy en copas altas en esta cuenta, pero me refiero a copas súper altas, millón 150 mil en la cuenta principal, podría serlo, ¿no? A ver, vamos a poder meta de like, si este video llega a 20 likes, yo creo que es una muy buena suma, pero vamos a Fermín en copas súper altas, es decir, ya 100, millón 150 mil y así, ¿sabes? Podría ser un video bastante interesante, si de por sí este video me parece ya interesante, bueno ahí Fermín, a ver, también ya era demasiado el físico, cuidado que arrancamos ahí, Ferran, nos cometen falta, nos cometen falta, Tapsova, Amarilla y pues nada, vamos a ver si podemos hacer más magia con Fermín, de la que ya se ha hecho en el video, bueno, continuamos con Fermín, cuidado con esto, Diego y Diego Yota, bueno, el rival se barre, se barre desde antes, Diego Fermín, picantea, uy, 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 picantea, la verdad es que el bote pronto que tiene Fermín, me hace que picante mucho el balón, juego que la tiene Fermín otra vez de zurda, bueno, ahora sí, ya Cobel muy bien posicionado en el fondo, de zurda, de diestra, ¿no? De su pierna buena, pero pues nada, se me fue ahí un poco, se me había emocionado, ¿no? Ya, la verdad, me había emocionado, o pa' Gaby, que comete falta, vaya agresividad de Gaby, eh, es agresividad de Gaby, se me lengua la traba de Gaby, y pues bueno, la verdad, no sé, me alegra hacer este tipo de contenidos diferentes, que salgan de la zona de confort de las reviews, de varias cosas, entonces, yo la verdad disfruto traer este tipo de contenido, si ustedes siguen disfrutando de este contenido, comité falta, bueno, si ustedes disfrutan este contenido, cuidado que se viene tiro lejano, y Fermín, bueno, le toca a Ter Stegen hacia atrás, Fermín no sé qué le pasa, decide mejor quedarse ahí al fondo, vamos a ver si Rafinha llega al balón, bueno, no, le quedó un poco largo el balón a Rafinha, y pues nada, a ver, continuamos, no creo que nos metan el, hay que tratar de, bueno, defender para que no nos metan el gol de descuento, si es que Koundé decide defender, juego que viene el gol de, vaya, vaya gol, digo, vaya disparo de, más basura de Haaland, pero pues nada, a ver, lo que les decía, si ustedes siguen disfrutando de este contenido, yo la verdad encantadísimo de seguirlo trayéndolo, porque disfruto muchísimo traer este tipo de contenido para ustedes, y yo sé que ustedes también disfrutan, o no sé, déjenme saber con los comentarios si ustedes disfrutan traer, igual que yo traiga este tipo de contenido, y nada, no lo traigo más, más seguido el canal, cuidado, Fermín versus Haaland, ojalá que se quita ahí, Fermín sigue, continúa Fermín, Fermín, bueno, Fermín ya, contra Skulls, no pude encontrar ya un, alguna que otro campo de juego, campo de visión, creo que arrancamos por aquí, arrancamos que le quitas a Tapsova, continúa Fermín, sigue Fermín, no creo, no creo, no sé, no creo, wow, 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 la verdad, la agilidad que tiene Fermín, bastante bien, creo que ahí cometí, fue un poco mi error, por así decirlo, porque tenía opciones, la verdad, tenía bastante opciones para meterme ya dentro de portería, y hacer un poco más de jugada un poco cariñosa, la verdad, mira, arrancamos con Fermín otra vez desde el fondo, Fermín hacia Ferran, Ferran, que puede hacer, se mete Lewandowski al área, y nos cometen falta, nos cometen infracción, y pensé que hubiera sido roja para Don Frise, recordemos que ese centro fue porque el rival, la verdad, nos hizo ahí una jugada un poco orgacha, bueno, arranca ahí Fermín de fondo, bueno, Fermín ahí con Demel, quería hacer la pared ahí con Demel, pero no se pudo, no se pudo hacer más ahí Demel, que digo con Ferran, pero ahí Demel estaba atento, más bien, cuido con Fermín, otra vez, Gaby, de vuelta con Wirtz, llega Fermín, llega Fermín y le dice Wirtz, ese balón me pertenece, ese balón es totalmente mío, me pertenece, y cuidado que se viene la contragolpe, arranca Rafinha, arranca Pedri, la lleva Pedri, y Fermín que se queda un poco a la defensiva, no quiere subir, no quiere meter su gol un poco ahí el chavalín, pero que se le puede hacer, vamos a tratar de buscarlo a lo máximo que se puede, bueno, está muy atrás de este Fermín, la verdad, ahí continuamos, tratamos de hacer, buscamos a Fermín lo más que se puede, continuamos hacia acá, picantea, no, no tiene para picantear, ya estaba totalmente encerrado Fermín, pero que se le puede hacer, continuamos con Demel, Demel que se quiere ir de Valé, lo logra la firma, cuidado que se viene un contragolpe un poco malo, y, uh, bueno, Jalan decide fallar ese balón, decide fallar ese gol, no sé ni por qué, pero pues nada, bueno, a ver, primer partido un poco picante, un partido muy malo, hay que decirlo, un partido malo dentro de lo que cabe, arrancamos con Ferran, Ferran versus Don Fritz, Ferran que se mete hacia el área, Fermín puede ser que te metas al área, no creo que haga la maravillosa, no, no creo que haga la maravillosa de meter un golazo, bueno, ya, si metiera a este gol Fermín de tiro potente, ya, no sé, no sé, ya sería otro rollo, pero a ver, podría ser que nos, puede hacer aquí caer algún gol, no, al parecer puede ser que no, y el árbitro lo tendría que terminar aquí, a ver, yo digo que este estuvo bien, yo creo le vamos a dar nota bien a Fermín, yo creo que lo busqué más en este partido de lo que debí, pero, oye, nada mal el chaval, oye, pues la verdad es que es contenido que yo disfruté bastante de hacerlo, la verdad, recuerden, si llegamos a 20 likes en este video, subo un video de Fermín en copas súper altas, yo creo igual al máximo, incluso mental es mejorado el rango 26 o 25 en la cuenta ya supercitada, en la cuenta principal, porque, no sé, este Fermín tiene hándicap, tiene hándicap y a pesar de 72 disparo, vieron ahí que estaba recuperando balones, estaba estorbando, estaba distribuyendo el queso, no estaba haciendo de todo este Fermín, estaba haciendo de ahí para abajo, no sé, pero igual, si ustedes les digo, ustedes tienen el poder y el sartén por el mango, si ustedes quieren ver a Fermín en la copas súper altas, 20 likes, y este, subo este video y preparo ese video, y pues nada, si les gustó este tipo de contenido, déjense ver también en los comentarios, para saber, no sé, qué aprecian este contenido, y igual con su gran like y suscribiéndose, porque la verdad es Fermín, en lo que tuvo esos partidos en esta, se puede decir, mini review, mini serie, se le rifó bastante el chavalín, el carnalín, se le rifó bastante, y pues nada, nos vemos en un próximo video de este tipo de contenido, nos vemos hasta el próximo video, cracks, cuídense, adiós.